Hola, mi nombre es Theo, pero mi mamá me llama Príncipe todo el tiempo. Vengo a contarles mi historia. Hace algunos meses recibí un golpe tan fuerte que dañó todos mis esfínteres y me dejó en muy malas condiciones, en donde ningún hogar de paso se quería hacer responsable de mi cuidado. Afortunadamente, encontré una mujer maravillosa que quiso cuidarme y me amó desde el primer día que me vio. Al principio no fue fácil. Pero ¿por qué alegas, gordo? Yo alegaba todo el tiempo, mantenía nervioso, asustado, pero con todos los cuidados de mi mamá pude entender que había alguien que me podía amar y respetar como me merecía. Ahora soy un niño muy consentido, mi pasatiempo favorito es dormir encima de mi mamá, al lado de mi mamá, y así me la pasa todo el tiempo. Soy un niño muy juguetón ahora, muy feliz. Puedo saltar, ahora puedo trepar, me doy unas largas siestas, pero me puse a pensar y mi mamá también merecía descansar. Entonces hice todo lo posible para conseguir una persona que me cuidara y conocimos a María Paula, una mujer muy dedicada, muy respetuosa, muy amorosa, me dio todo el amor que necesitaba, me cambiaba, me jugaba, estaba pendiente de mí y me sentí súper tranquilo. Además, que tuve unas largas conversaciones con ella. ¿Qué fue? ¡Miam! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Así transcurrían mis días mientras mi mamá no estaba. Definitivamente las traigo locas. Hola, mi nombre es Karen, soy la mamá de Teo. Hace poco tuvimos nuestra primera experiencia con la niña en casa. Conocimos a María Paula en un programa en Tene Antioquia, donde explicaba los cuidados que ella tenía con ellos en casa, los servicios que ofrecía, el tiempo que se dedicaba. Tuve hace poco un viaje de varios días. La verdad, me sentí súper tranquila. Ella me enviaba videos, ellos buscaban y la recibió súper bien. Ella tiene mucho carisma con los animales. Es muy dedicada, muy responsable. Y la verdad, me sentí súper tranquila en el viaje, como si yo estuviera en casa. Muy agradecida contigo, muy tranquila. Yo confié en vos desde que te vi en mi televisión. Que eso es súper pesa, aprendiste súper rápido. Porque pues lo del cambio de pañal y eso a mí me costó, pues, mucho a semanas. Y vos lo hiciste una, entonces, no, me agradezco con vos. Entonces, muchísimas gracias por todo. Teito también les dice lo mismo. Muchas gracias por estar pendientes, por darle tanto amorcito. Y, bueno, súper recomendadísima.